¡Vamos! 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 Bringando por ser enamorado, descendo eso al buen amor, y yo de hecho aquí llorando y Si lloré por mi flor por acaso Quiero salvar su lugar Pero yo soy el simple cabrón El que jamás me voy a olvidar ¿Aquí lo vas a hablar? ¡Que suena, que suena! 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 Pero yo soy el simple cabrón El que jamás me voy a olvidar ¡Que suena, que suena! ¡Que suena, que suena! ¡Que suena! ¡Que suena, que suena! ¡Que suena, que suena!